Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy Les traigo el videito que muchos me estaban pidiendo, decían Android ya traelo, ya traelo, ya traelo, ya traelo Ya quiero que lo traigas, ¿cuándo lo vas a traer? Y pues nada chicos, el día de hoy se los vengo trayendo, les traigo la lista de promo coach para marzo Funcionando para que los vayan a canjear todos ahorita mismo Pero antes que nada chicos, quería comentarles de que, como pueden ver, tengo 41.000 Rubux Yo estoy regalando Rubux a todas las personitas chicos, que hagan una serie de pasos O sea, estamos haciendo una dinámica en el canal, la cual está bastante épica Ustedes solamente tienen que meterse a mi grupo que se llama Android Facito Followers Lo pueden buscar ahí en Roblox, incluso también se los dejo siempre en la descripción Pues lo único que tienen que hacer chicos, es que si estás viendo este video, tienes que dejar tu like Suscribirte, activar las notificaciones, te vas hasta abajo y pones un comentario El signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a agarrar el nombre de Roblox, me voy a venir acá a los comentarios Digo, a los comentarios, a mi grupo de Roblox Y les voy a mandar Robux A ver, les voy a mandar Robux de mi grupo y vamos Ay, ay que inmenso Le clickeé afuera y no sabía que pasaba un bug gente Así que pues nada, felicidades papu Ahí te van tus 100 de Robux Dice, se apagaron los 100 de Robux Completamente bien Ok Ok chicos, les quiero decir de que cada Robux En este caso chicos, cada like va a ser un Robux que yo voy a regalar Así que todos a dejar su like Si no dejas tu like, prácticamente no vas a estar participando en esta dinámica No vas a ganar nunca Robux Vas a entrar a una maldición y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like Y pues además aumentas la cantidad de Robux que vamos a regalar gente Y por esto me eché una cuenta nueva Se llama Pero bueno, ahora sí Gente, todos ahorita mismo en la descripción Les dejaré un link que dice promo codes aquí Aquí, ahí dirá promo codes aquí Le dan click y les va a mandar a esta página chicos Donde, pues aquí están los promo codes de marzo 2020 gente Para que pues la visiten todos En serio, si no entras es como si te perdieras de todos los promo codes Ya que esta página chicos es como una página Pues es una revista de videojuegos La cual se dedica exclusivamente a muchos juegos En particular Roblox Y están siempre pendientes de todos los promo codes que están funcionando O sea, si un promo code sale Lo meten en caliente O sea, en cuanto salen lo ponen aquí Y pues así Si tú estás entrando a la página y ves un promo code nuevo O sea, van a estar actualizando la lista constantemente El caso es de que siempre están los promo codes que están funcionando Y que están disponibles En este caso, si llega a salir un promo code en unos segundos Ya va a estar disponible en la página Debido a que tiene, pues como se puede decir Encargados Así que estén checando ahí los promo codes Suben tutoriales Y pues muchísimas cosas más Pero bueno, incluso la página está regalando 800 Robux Como pueden ver Así que pues ¿Qué esperas para entrar ahí? Link en la descripción Se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios Pero bueno En eso no venimos el día de hoy Esta página pues aquí te habla Que es un promo code Cómo empezó esto de los promo codes Cómo se usa un promo code Y pues aquí chicos Están la lista de promo codes que están funcionando Y además acá tiene uno Los pasos que tienes que seguir Para canjear un promo code En este caso Pues aquí te da el link Para que lo canjees Y pues vamos a calar los promo codes Para que miren O sea, es en serio Todos los que están aquí Funcionan chicos Así que pues nada Vamos a ponerlo por acá Miren Madre mía Funciona Ahí está Vamos a darle por acá Vamos a darle por acá Funciona Madre mía Huele De aquí compañero Vamos a darle por acá Funciona ¿Ves? Como les digo chicos Todos los que están aquí Funcionan Y podemos seguir así Canjeando todos los promo codes Así que que esperan chicos Entren todos al link de la descripción Van a tener los promo codes Que están funcionando Ahorita mismo Además de un sorteo De 800 Robux En serio No sé por qué Se están perdiendo Items tan chidos Y pues además Como les digo Yo no canjeé todos Vayan ustedes a canjear todos Seguramente no tienen todos canjeados Vayan y verifiquen Y pues nada chicos Quería comentarles también De que se vienen videitos Bastante épicos Tutoriales Geniales Para este canal Así que estén pendientes Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y pues nada A todos los que no Entran a la página Entrarán una maldición Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Sobre todo Pues para recomendarles Esa página La verdad Está muy buena chicos A mi me gusta recomendar Todas esas páginas Tiene tutoriales Muy educativos Tiene tutoriales Bastante épicos Que la verdad No la había visto En ninguna otra página Y pues en si Es una revista Bastante popular De videojuegos Tiene millones De visitas mensuales Y pues se aseguran De pues tener Todo lo nuevo De Roblox Todo lo nuevo De los videojuegos Así que se las recomiendo Mucho Vayan a visitarla Vayan y conozcanla Y pues si ya la conoces Ve a darle una checada Que posiblemente Hayan salido nuevos Items O nuevos tutoriales Así que bueno chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Bye